Hey que pasa guys, aquí son Kirin en un nuevo vídeo de Dragon Ball y hoy lo que tenemos delante es un artículo bastante curioso son 3 huevos de chocolate en esta cajita tan pequeña y en este vídeo vamos a ver bien de cerca que es lo que contiene esta caja y los regalos que pueden salir dentro de ella así que, dentro intro Bueno Saiyans, lo primero que podemos ver es que esto es de Dragon Ball y a más a más de la marca Hacendado quien resida en España, pues bueno conocerá esta marca no sé si fuera de España también habrá Mercadona pero bueno es de un supermercado llamado Mercadona y bueno esta es la marca más común dentro de su supermercado lo que tiene de todo, ¿vale? y es bastante curioso porque más que sorpresa que puede venir dentro la sorpresa ha sido ver esto dentro del Mercadona y bueno pues hemos cogido varias cajas aquí vemos dos pero realmente ya he comprado como 6 o 7 así que bueno vamos a ver más o menos lo que contiene vamos a hacer un pequeño unboxing y para que veáis el huevo de chocolate y también la sorpresita que puede venir dentro vale, cuando abrimos tiene un abre fácil para no cargártelo ¿de acuerdo? y bueno, nada más abrirlo vemos que contiene 3 huevos dos de color dorado y otro de color rojo un rojo así bastante fuerte, ¿no? como la camiseta de Dragon Play bueno y bueno pues el huevo rojo es donde se supone que contiene la sorpresa de Dragon Ball en cada caja tiene que haber un regalo de Dragon Ball Super ¿vale? como opina aquí pero los demás son dos sorpresas de la propia marca son dos juguetitos curiosos pero nada importantes ¿vale? y vendrían en estos dos huevos así que estos los vamos a dejar fuera y vamos a centrarnos en el huevo de Dragon Ball Super he visto varios compañeros que han comprado las cajas que en algún huevo no ha tocado el premio de Dragon Ball Super no se sabe el porqué pero vamos es raro a mí de momento no me ha pasado espero que no vaya a ser ahora y bueno, nada más abrir vale tenemos el huevo roto muy roto muy muy roto y bueno vamos a coger el otro huevo vale, bueno hemos cambiado de huevo hemos cogido el huevo de la otra caja porque es que realmente el otro estaba muy roto y quería ver como quería que veirais como es el huevo es un huevo muy simple por un lado de chocolate blanco y por otro lado de chocolate con leche ¿vale? joder se rompe, se rompe se rompen se están rompiendo todos joder como mala suerte pues bueno en lo de las estrellas desconozco si los demás también salen estrellas hostia hostia se está rompiendo más y bueno pues es así el huevo ¿vale? una vez lo abrimos si quiere salir pues viene esto el huevo está bastante rico nos estamos comiendo a Neko y yo poco a poco Neko no quiere comer más este me gusta el trozo blanco el otro no sé no sabe toma toma está rico la verdad que estamos teniendo bastante problemas con la grabación de este huevo la primera vez que se me rompe y justamente cuando estoy grabando es curioso es curioso el huevo ha dicho ha decidido inmolarse en medio de la grabación ha dicho no, no, no tú a mí no me grabas ni mi consentimiento y sí, sí hemos abierto como he dicho antes bastantes huevos de chocolate eh la verdad que el ir a comprar cada día encontrarte una cajita de esto eh cada vez que vas a comprar el pan no es bueno no es una buena idea el pasar por esa zona y ver este tipo de artículo porque cada vez que bajo estoy comprándolo y no sé llevo 7 días viéndolo pues los 7 días lo he comprado eh vienen 3 tipos de colecciones dentro de bueno de este artículo de chocolate ¿vale? o sea pueden venir 3 colecciones una de ellas son canicas que de momento no han salido en todos los que he comprado no ha salido ni una sola canica espero que en uno de estos dos haya canicas ¿vale? lo otro es esto de aquí que son para los lápices y que vamos a ver ahora toda la colección y de los cuales ya tengo unos cuantos porque ya veremos ya haremos un vídeo especialmente de de esta colección ¿vale? porque los estuve comprando de bolas de máquinas pendedoras ¿vale? igual que este de Trunks y van saliendo en este tipo de huevos ¿vale? no sé por qué ahora no me enfoca bien este es uno de los artículos que viene ¿vale? entonces vamos a ver cuáles son en la colección este se cuela uno de los otros esta sería la colección de ¿cómo se llamaría esto? Pentop vale pues es todo esto ¿vale? a mí solo me falta si no recuerdo mal a Goku God Blue no a Freezer ah guay pues mira me falta a Freezer que en verdad es el más chulo tiene cara de te peto a la vida Tete el Goku realmente no es igual al que tengo yo o sea a mí que no me venda la moto o sea este es el Goku igualiza el mío se nota que es malcacendado o sea está clarísimo porque las bolas despendedoras que no son marcadas bueno el siguiente artículo que podría venir a ver que se me ha ido el Goku es esto de aquí que es como un yo-yo que está muy chulo y bueno viene con esto es antiguo realmente viene con una pegatina de Dragon Ball que realmente por más que la acerque el Goku se ve bastante feo me acabo de dar cuenta que es bastante feo y bueno y esto si no recuerdo mal entonces así girabas daba vueltas y así te intervenía eso o de pequeño era tonto y no sabía cómo funcionaba esta mierda creo que era así que era así ¿sí o no? ¿no? ¿sí? no estoy con idea o sea yo me acuerdo que tenía estos estos salían en huevos Kinder ¿vale? y yo me acuerdo que hacíamos esto no sé igual si yo soy tonto y solo se hace esto pero bueno es como un yo-yo digamos ¿vale? bueno está este que tenemos luego tenemos otro también que es de Beats y Wish este sí que se diferencia bastante más luego tenemos otro repe y ya está y bueno para que veáis la colección completa es que mira se llama Mini Double Yo-Yo ¿vale? y está bastante chulo la verdad tenemos dos nos faltan tres a ver si sale me gusta bastante el de Vegetta y Goku está bastante guay y bueno pues aquí tenéis no sé por qué le he hecho un enfoca le pasa la cámara bueno esta es una de las colecciones vamos a dejarla aquí este el otro y ahora vamos a abrir los premios que nos van a tocar aquí dentro a ver si es una canica no tiene pinta no tiene pinta o sí o sí a ver si es una canica no, no tenía pinta no oh, mira pues mira digo Goku y Vegetta y me ha tocado el de Goku y Vegetta guay perfecto chupi guay y bueno pues aquí tenemos el de Goku y Vegetta está bastante guay está bastante guapo yo voy a intentar hacer toda la colección de todo esto ya que estoy comprando cada vez que voy y a ver si sale una maldita canica para así poder ver toda la colección de las canicas que realmente yo prefiero las canicas me gustan mucho más las canicas canica 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 y es Goku encima del Goku joder está guapa la canica está mal vamos a quitarle tiene un envoltorio bien protegido oh no no quiere que haces la saca su envoltorio original pierde pierde valor hostia además que una canica no es una canica es una bola es una bola de estas de plástico no sé si os aprecio ahora al vídeo que lo veis de estas que que rebotan y la imagen realmente es la mejor del mundo la calidad de imagen pero oye está guay está guapo a mi me gusta está chupi guay mola tío mola me ha molado lo quiero ver me co porque te hace transparente algo también y bueno la colección de estas canicas bolas que son bolas de goma bouncing ball son cuatro cuatro de ellas las cuales nos puede tocar trans goten vegeta y goku ya tenemos a goku así que faltarán los otros tres uff huele a plástico que flipas desde que le he abierto se me ha quedado así como los dedos escucháis cuando tocas un plástico así no sé si no se queda como pegajoso está pegajoso está pegajoso pero pues no está mal no está nada mal pues bueno esta es la colección que podéis encontrar dentro de estas cajas de huevos de estos huevos de chocolate huevos sorpresa de chocolate y que bueno se han inundado las tiendas bueno los supermercados mercadona a base de huevos los han inundado porque es que yo cada día veo más o sea paso a las 12 más o menos a comprar y cada día veo más que el día anterior yo creo que a la tarde arrasan y lo vuelven a meter pero bueno no está bastante bastante bien y bueno pues nada más espero os haya gustado el vídeo que le deis like que comentéis abajo que es que también compartáis el vídeo con más gente para que seamos más y que puedan ver este tipo de cosas porque joder la verdad que es curioso la calidad no es la digamos que no es la mejor del mundo pero bueno es un huevo que realmente nos ha costado la caja un euro cuarenta si no recuerdo mal y bien tres huevos y entonces el desayuno realmente con eso el desayuno la leyenda lo que tú prefieras y está bastante bien oye se agradece porque hace tiempo que no veíamos este tipo de merchan en productos de este tipo como los bellicados hacía mucho tiempo cuando era pequeño salían los bellicados los boomers también las pelotinas de los boomers los tattoos de boomers los tazos las chapas eso sí que fue a ver si los sacan otra vez no ya no hacen nada de eso los tazos se murieron a ver si ponen otra vez eso de moda porque la verdad que estaba muy muy guapo le tengo mucho cariño esos recuerdos y bueno pues a ver si conseguimos completar todas las colecciones y poder hacer un vídeo con todas las colecciones para enseñarlas a vosotros y que podáis disfrutarlas así que bueno mis favoritos de cada uno si tengo que decirlo estaba diciendo adiós y al final no digo ni adiós pues de aquí me quedo con Vegetta Neko tú cuál te quedas con Trance seguro de aquí yo me quedaría con el de Pills contra Goku que ya lo tenemos y de aquí el hostia adiós 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 de aquí hemos tenido balada que si no la gata se lo come de aquí yo me quedaría con el con realmente con el Freezer pero habría que verlo porque Goku la verdad que engaña eh Goku en tercera engaño así que no sé no sé no sé hombre el Black también está top potente me gustan de aquí me gustan todos son ahí chibi mola si porque es que fijaos también el Trance que no se parece en nada tío que tiene los ojos mirando para arriba la realidad difiere mucho aún así me quedo contra sí bueno claro y pues ahora sí ahora sí de verdad Saiyans espero que os haya gustado el vídeo que le deis like comentéis abajo que tal os ha parecido que compartáis el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau chau